La 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 Dime como tú lo quieres Dime como tú lo quieres Dime como tú lo quieres Dime como tú lo quieres, te lo doy Traigo a todo el equipo, aquí estoy Escuadrón de la muerte, no te enfrentes Pistolón a tu frente, no lo intentes Es el más reconocido, el más chido Enamorando a las chavas, como el cupido Con el psycho y el mozo, como a gozo Más el pigo es in your face, solo apaño el rostro Que creas que era el rey del rap en español Ningún güey que no sea yo, quiero mi cocón Como el tata, bebe con mi chata Odio en videos, es que se la pasan dando lata Soy el metal, 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 metal gangstero No, not a chero, but got hoes like romeros I gotta watch my back, I'm on the corner selling weed I do what I do, cause I need what I need Now stand up, and hold these nuts Smoke your own shit, I ain't sharing no blunts Biatch, I'm just pimpin', so watch your step Regret, regret, why your bitch ass slip I'm on a mission, and I'm about to make mine You better take time, if you really wanna plan to take mine I'm posted up, with them G's, the fiends Fat scratch getters, serving up them rice and beans Ain't got time to play games, we all about Betty So get up on your mark, that's it, and get ready Dime como tú lo quieres, te lo doy Traigo a todo el equipo, aquí estoy Escuadrón de la muerte, no te enfrentes Pistolón a tu frente, no lo intentes